¡Baja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira cómo eso brilla! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es lo que es! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, porque él siempre está en un paso de TikTok. ¡Mira el otro! ¡Ay, no, no! ¿Por qué un tigre tan paso? ¡Baja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero que un hombre no se vea! ¡No, mi gente! ¡Ve! ¡Que está! ¡Que está como... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué loco es, patrón! ¡Miren lo más famoso de TikTok! ¡Míralo ahí! ¡Qué loco es! ¡Mira eso! ¡200 pesos tiene ese individuo en los bolsillos! ¡Tú quedas una vaina así! ¡Qué loco! ¡Pero él duerme con su cabineo y su madre! ¡Enfócalo, enfócalo, enfócalo! ¡Sí, loco! ¡Un matón, pero... ¡Mira cómo eso brilla! ¡Mira! 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 ¡Mira!